No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me quedó la soledad Pero tengo que engañar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón, no pares más Que la vida sin dolor no sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón, no pares más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Te espera ya Sandra del Distrito Federal